Hola, bienvenidos al Happy Hour, los saluda mi Sanalía desde la ciudad de Las Vegas y hoy como siempre en el Happy Hour lo bueno se repite y tenemos con nosotros nada más y nada menos que nuevamente a Miss Panamá 2015, emprendedora, presentadora, modelo, una modelo de mujer diría yo, Gladys Berandao, bienvenida nuevamente a Happy Hour. Gracias Analia, yo feliz de estar con ustedes, un saludo a todo el mundo que nos está viendo en Colombia, en Las Vegas y por supuesto aquí en Panamá y en toda América porque sabemos que estamos viendo de todas partes, un gran saludo y un abrazo desde Panamá. Ah, y ahora a presentar el galán del grupo Sergio Barbosa, el señor Estilo, hoy desde Bucaramanga, ¿cómo está todo por ahí? Hola, me encanta saludarlas, qué alegría estar con ustedes, cerrando esta semana con buenas noticias porque tenemos muy buenas noticias del Happy Hour, pero ya de eso les vamos a contar más tarde, ¿sí o no? Por ahora pues vamos a estar como conectados con todas estas noticias de hoy, hoy es de Bucaramanga, aquí una gente se llama Dolls, muy linda y visitan esta ciudad que es una ciudad maravillosa, Bucaramanga es de esas ciudades lindas. Claro que sí, cuando estuve yo en Bucaramanga realmente me quedé sorprendida, es una ciudad preciosa, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, por eso estamos aquí con un traguito. Gladys, ¿tú qué tienes por ahí? ¿Algo de tu microemprendimiento? ¿Algo? No, bueno, todavía no es de mi microemprendimiento, todavía no hemos incluido estos cócteles, tú sabes, pero por ahí vas adelante, en el programa les vamos a estar hablando sobre qué es lo que estoy haciendo, pero igualmente salud, porque hoy es viernes. ¿Qué tienes por allá? Sí, vamos a arrancar, pero vamos a arrancar, pero con todo, con todo. Últimamente los influencers están haciendo precisamente su trabajo en redes sociales, pero además de tratar de influenciar a la gente, también están como hablando demasiado, diría yo, por eso nos vamos a ir derechito a la primera noticia con Sergio Barbosa, que nos va a hablar de uno de ellos, exclusivamente creo que de Mateo Carvajal, ¿cierto? Sí, efectivamente, pues resulta que Mateo Carvajal en una de sus intervenciones en los directos, pues que están muy de moda todas estas dinámicas en redes sociales, en que cuando uno está desparchado no tiene nada que hacer, pues se pone a hablar con los seguidores en directo y empiezan, y muchas veces salen cosas de ahí, entonces muchos le preguntaron un poco acerca de algo que nos inquieta, de alguna manera todas las personas que trabajamos de sol a sol, que fuimos a la universidad, que estamos pues como digamos rebuscándonos el sueldo todos los días, y cuánto se ganan los influenciadores por estar haciendo contenido viral en las redes, entonces pues Mateo soltó la lengua y contó pues lo que ganan muchos influenciadores, dijo que el promedio está entre los 20 y los 50 millones de pesos, que es mucha plata, en realidad en Colombia 50 millones de pesos es un sueldo de muy, muy alto perfil, pues es entonces que alcanza para muchas cosas, yo no sé cuántos sean en dólares más o menos, pero ahorita Analia me ayuda que ya tiene mucha práctica entre ir, venir y cambiar dólares, y bueno, y todo el costo para cuando viven Estados Unidos y viven en Colombia y etcétera, pero sí me parece que ganan mucha plata, entonces él habló además de todo lo que implica para los influenciadores, no sólo lo que le pagan las marcas, lo que hacen en las historias por debajo de cuerda, sino además todo lo que le pagan las mismas plataformas en sí mismas, contando que es un tema que no está regulado todavía por la DIAN, la administradora de impuestos, pues es más dinero el que terminan ganando los influenciadores, entonces pues de ahí vienen pues también pues muchos reclamos, que por ejemplo todos fuimos testigos de que a la liendra le salieron un poco de personas diciendo que, porque no estudiaba y él dijo que no necesitaba estudiar, y bueno vino todo este debate y esta polémica de si estudian o no estudian, si para qué estudiar, si uno se puede ganar plata haciendo contenido viral, pues no sé, vamos a ver cuándo nos volvemos millonarios en el happy hour haciendo contenidos, porque por ahora la cosa se ve peluda, yo no sé qué piensan ustedes. A mí realmente el tema de los influencers es como que tengo como varias cosas para decir, creo que quizás me gane algún tipo de enemigo el día de hoy, los 50 millones de pesos colombianos, Sergio, son algo así como casi 13 mil dólares, para que Gladys pueda tener una referencia, yo entiendo que los influencers últimamente, y sobre todo en Colombia cada vez son más y llegan al millón así como si nada, yo no sé si los compran, no los compran, realmente tampoco es mi problema, tampoco es envidia si ganan 50 millones, 100 millones o 500 millones, aclaro, porque si no después en redes me empiezan a envidiar, 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 no, nada que ver. Lo que yo digo es, al menos yo vivo en Estados Unidos, acá influencers así que no hagan algo específico, que no sean cosas motivacionales, de ejercicio, de cocina, no hay que hagan muchas como pavadas, por decirlo de alguna manera, para eso está TikTok. Pero estos influencers colombianos precisamente están todo el tiempo y últimamente diciendo que se ganan 50 millones, 100 millones, 500 millones, como una constante. Y yo realmente me pregunto, ¿cuánto hay de verdad en todo eso? ¿Alguien vio legalmente la entrada mensual de estos influenciadores? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, uno, sea cual sea el trabajo que realice, influenciador, trabajador en oficina, en un banco, cantante, lo que sea que uno haga, tiene que demostrarlo, porque hay que rendir impuestos y hay que aportar al tío Sam. Por ejemplo, al Capone no lo agarraron por mafioso, lo agarraron por evadir impuestos. Entonces, aquí en Estados Unidos, es muy difícil que uno diga, ay, yo gano 50 millones, yo gano tanto, porque lo que uno dice lo tiene que sustentar. Entonces, mi pregunta es, en Latinoamérica, yo no he escuchado a muchos influenciadores de otros países decir lo que ganan o las millonadas que ganan. Eso no está en cuestión, no es envidia ni nada por el estilo. Si ganan eso, los felicito. Bienvenido sea. Mi punto es, Sergio, ¿hay alguna entidad, que yo creo que allá es la diana, acá es el IRS, en Panamá ya me dirá Gladys cuál es, una entidad que regule este tipo de ganancias para que estemos todos tranquilos que, primero que es verdad estas millonadas que dicen que ganan. Segundo, que si ganan estas millonadas, está fantástico que así sea, pero también está fantástico que hagan el aporte correspondiente. No es lo mismo una persona que gana 500 millones y se queda todito con eso que aquel que gana 500 millones y hace los aportes correspondientes, ya sea para su jubilación y su beneficio propio en un futuro o para que aporte al país, a la sociedad, en la construcción de escuelas, caminos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece fantástico si en Colombia ganan esta millonada los influencers, pero lo que yo sí creo es que como aquí en Estados Unidos, allá tendría que haber alguna entidad que se encargue, primero, de sustentar que esto es verdadero, y segundo, de que se hagan los aportes correspondientes. Antes de escuchar la opinión de Gladys, yo quiero que Sergio me diga si esta entidad existe y si hay alguien que esté comprobando que estos números que están dando hacia la ligera sean reales. Pues existe, existe la DIAN, pero la DIAN creo que todavía no le ha puesto mucha atención al tema de los influencers en sí mismo. Entonces, creo que todavía hay mucho trabajo como por debajo de cuerda, mucho manejo de dinero en efectivo, también que no se registra y no se consigna en cuentas. Entonces, hay mucha plata circulando que realmente no tiene como justificación porque no entra consignaciones, sino que todos se hacen en encuentros más personales. Entonces, realmente es muy difícil hacerle un rastreo. Ahora, pues yo creo que todos los que nos consignan algo de plata en los bancos, pues la gente sí sabe y uno tendría que declararlo porque está consignado. Pero si la plata se mueve en efectivo, que es lo que yo veo que pasa en la gran mayoría de estos casos, no hay cómo justificarlo. Y por el otro lado, pues muchas empresas, pues también tienen unos contadores expertos en bajar esas tasas y subir otras. Aquí el tema de la corrupción con impuestos es una cosa seria. Tú ves, por ejemplo, que hay unos congresistas y personas millonarias que les sale la declaración en ceros, ¿no? Y uno que gana poquitica plata, pues sí tiene que pagar un montón de impuestos. Entonces, uno como que dice, ¿qué es lo que pasa? Eso es una cuestión de aprender a manejar esos números de la DIAN. Es una cosa muy rara que todavía no he terminado de entender, pero yo creo que se va a demorar en el que exista algún tipo de fiscalidad hacia el tema de los impuestos en sí mismo para todos estos personajes. Bueno, porque es muy fácil decir, yo gano 50 millones. Por ejemplo, acá, si yo ando, perdón, Gladys, si yo acá en Estados Unidos, yo anduviera en redes sociales diciendo que me gané 50 millones de dólares, tengo el tío Sam respirándome en la nuca en 30 segundos. Por eso no entiendo cómo en Colombia no se mueven rápido. Ahora, ¿cómo es la situación en Panamá, Gladys? Bueno, fíjate, en Panamá ocurre exactamente igual. Aquí existe la DGI, que se encargan, pues, de verificar todo esto. Y algo que me llama muchísimo la atención y que pienso que es importante destacar es que todo esto depende también del tamaño del país. Panamá es un país relativamente pequeño en comparación con Estados Unidos, con Colombia, en donde vemos que estos influencers, pues, realmente, si están recibiendo estas ganancias, pues, muy bien. Pienso que es una manera de ellos. Puede ser de alguna estrategia, porque realmente cuando nos ha constado de que algo de lo que dice un famoso en una red social o en una entrevista realmente ha sido así, no solamente en cuanto a sus ingresos, sino también a su vida personal, en cuanto a cómo manejan sus finanzas, en cuanto a cómo manejan su carrera, hay tantas cosas que a veces olvidamos de que los famosos, al final, el que nos está viendo a todos los televidentes, recuerda, ellos nos muestran lo que quieren. O mejor dicho, nosotros mostramos lo que queremos, hasta donde queremos que veas. Y probablemente podemos decir algo y no necesariamente ser así, sino porque estás captando, dices, bueno, voy a decir, vamos a irnos todos los colombianos, como decías tú ahorita, que estaban siendo influencers, que decían últimamente cuánto eran las cifras que ganaban. Yo pienso que más que nada puede ser una estrategia también, porque vemos que muchos hoy en día tienen unas cuentas gigantescas de millones y millones de seguidores, pero en realidad el alcance, la influencia que tengas en tu país no necesariamente es balanceada con la cantidad de followers que tengas. Por eso ya los ratings no se miden en cuánto a seguidores tengas, sino a cuánto alcance, realmente a cuánta influencia tú puedas tener sobre tu país o sobre el mercado en general al que te fijas. Claro que sí, ese es un muy buen punto, porque eso también viene de la mano con el tema que yo decía hace un rato. Muchos de estos seguidores, al menos en Colombia, que es donde están también hablando mucho, todo el tiempo es como hay que llegar al millón y llegan al millón de una manera meteórica, que uno dice esto no es normal. Entonces algunos comprarán o harán este tipo de concursos que en Colombia al menos son muy famosos, que se juntan con un montón de marcas y hay que seguir a las marcas y supuestamente así ganan seguidores. A mí no me termina de cerrar la ecuación. Pero claro, pero a mí lo que sí me hace ruido es el punto de que estén diciendo en redes sociales, gano millones, presenten sus autos ultra de lujo. Por ejemplo, el que estaba hablando, Mateo Carnavajal, no ha hecho ostentación de cosas, el que dice que gana 50 millones, pero hay otros como Jefferson Cosio, que andaba mostrando el auto de última generación que tiene, la Valdir y su casa. Entonces yo me pregunto, ¿cómo nadie va y chequea toda esta información? Sabes que también, ahora que recuerdo, en Perú suelen mucho estos influencers también a tener un gran, una gran, gran impacto en su país en general. Tú ves que las caras de televisión son los mismos que hacen influencers y pues a mí sí me consta, pues tengo algunas amistades que están en Perú trabajando como influencers y yo sé que se paga muy bien, pero en todos los países realmente de Latinoamérica, que es el caso en donde nos estamos dirigiendo nosotros, pues pienso que no es igual, porque aquí en Panamá realmente esto, no me atrevería a decir de cuánto es el rango, pero realmente sí sé que tienes que dedicarte a algo más, pues el país es muy pequeño y aunque tú hagas de esta labor de influencer, como que te dediques a esta parte, tú necesitas realmente tener un ingreso adicional y es que si no lo haces, de alguna manera u otra pienso que no estás aprovechando este momento, porque esto no te va a durar toda la vida, no siempre vas a ser el que está en el momento y la idea con esto es que lo puedes utilizar como un trampolín para otras cosas más adelante, lo hacen los famosos de Hollywood, no lo van a hacer unos influencers en Latinoamérica también, pienso que es algo un poco, es racional que lo consideremos. Sergio, ¿qué querías agregar? A ver, hay un punto, hay un punto que a mí me parece importante analizar precisamente y es como respecto a todo lo que ha pasado ahorita con la pérdida de cuentas, por ejemplo, de Gina o de la Liendra, que de un momento a otro se quedan como sin sus cuentas y le han metido todo su empuje y toda su empresa y todo su capital digital y humano a esas cuentas. Hemos visto pues a la Liendra muy afectada, llorando, diciendo que perdió todo, a Gina también como perdió todo y yo creo que he tenido la oportunidad pues de conocer influencers que viven en otros países y otras latitudes y manejan de otra manera. Generalmente todos tienen su blog o tienen su canal de YouTube o tienen otros sitios donde van capitalizando precisamente esos influencers porque cuando pierden esta cuenta es como si pierden todo y a uno se le olvida que uno no es dueño de Instagram y uno no es dueño de Facebook, porque uno es dueño de esas cosas. Entonces si se lo llevan se quedó ahí, se cayó todo y eso es lo que yo creo que esa es falta de educación. Total, pero hay algo que tú dijiste que es bastante importante que cuando pierden el Instagram como el caso de Gina o de la Liendra que son los últimos casos en Colombia, por ejemplo, la Liendra salió a pedir una cadena de oración para recuperar su cuenta de Instagram y yo me agarraba la cabeza y decía por Dios, o sea, una cadena de oración se pide por la salud de una persona, se pide por algo realmente que valga la pena una cadena de oración. Me parece lo más ridículo del planeta salir a pedir a la gente que haga una cadena de oración para recuperar una cuenta de Instagram. Me parece, o sea, a ver, Jesús creo que si se resucitara volvería a caer ahí rendido por ver este pedido tan idiota. ¿Por qué te voy a decir que sabes que tengo razón? Yo sé que la Liendra la Liendra perdón Gladys, la Liendra es amigo de Sergio Barbosa pero yo creo que acá tenés que reconocer que tengo razón. Pero es que depende de qué tan importante para él es su cuenta de Instagram es que para él su cuenta de Instagram es su vida. Y entiendes, entonces sí es su vida y si le está pasando eso ahí va a mi punto otra vez. Uno no puede apostarle toda su vida a una cuenta de Instagram. Está bien, le dio duro y todo lo demás pero si él hubiera capitalizado y entonces hubiera hecho un blog adicional que se llama la Liendra Trends o lo que quieras y se hubiera llevado a su público y a sus comerciales y a sus cosas para allá probablemente no estaría pidiendo una cadena de oración sino diciéndole a todos los seguidores pásense a mi blog. O sea, es que alguien no entiende cómo es el asunto. Gladys, ¿qué querías agregar? Exactamente eso de que no sabemos en qué está puesta su fe. Tú no sabes si eso es lo que él tanto quiere, tanto protege, tanto anhela. De pronto, alguno dice por la salud pero él dice no, mi cuenta que no se me vaya a Dios, por favor. Entonces, ahí vale la cadena, vale. Hay que creer, dice, al que le cree todo es posible. Ay, no puedo creer que las dos cajitas de abajo estén a favor de que la Liendra haga una cadena de oración para pedir recuperar su cuenta de Instagram. Por Dios, gracias a la tecnología, hemos recuperado la cuarta cajita, la que faltaba. Miguel Coronado, por favor, decime que ya estás acá para decirme que una cadena de oración no es válida para recuperar una cuenta de Instagram, por favor. Ok, primero que nada, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, yo quiero decirles a ustedes que aquí yo los estaba escuchando todo este momento y por favor, o sea, es demasiado drama, yo entiendo, hay que entender también que esta es una herramienta de trabajo y es como que de repente tú trabajaras en una oficina y se te quemara la oficina, obviamente tú vas a pedir una cadena de oración para que las cosas mejoren y que se pueda solucionar tu problema, pero no, o sea, estamos hablando de un tema de redes sociales en este momento y que yo te puedo apostar que si él abre otra cuenta a los días ya va a volver a tener esa cantidad de seguidores porque la gente es así, es súper fanática y todo el mundo va a estar pendiente de que recupero la cuenta, qué fue lo que pasó, bueno, aquí tuvimos el especialista que está bien pendiente y que nos va a decir próximamente al final qué fue lo que pasó, si se la robaron, si fue Instagram que la cerró, pero nada, obviamente ellos aprovechan hasta estos malos momentos para victimizarse un poco y causar un poco de empatía, digámoslo así, con la gente y que la gente diga ay pobrecito, le eliminaron la cuenta para que cuando él regrese venga con mucha más fuerza, eso es lo que creo yo. Vamos a ver, acá tuvimos al especialista como dijo Miguel Abrán y estaban trabajando en la recuperación de esta cuenta que tenía más de 4 millones de seguidores, pero también hoy me llegó un mensaje a mi Instagram para que vean la gente que yo sí los leo, que aparentemente Gina compró una cuenta de Instagram con 4.2 millones de seguidores y salió en redes a decir ay esta era una cuenta que yo tenía ahí y esta es mi nueva cuenta. Entonces yo digo a ver, ¿cuál es el problema en decir que compraron una cuenta? Ya que yo veo que en Colombia todo es posible, o sea, no me quiero ni imaginar cuánto habrá pagado por una cuenta de 4.2 millones, pero a mí me llegaron los mensajes con las pruebas de quién era esa cuenta y que como tiene problemas económicos la empresa que era una empresa como dedicada al mercado fit se la vendió a Gina. No me dijeron en cuánto pero sí me dijeron y me mostraron los pantallazos de lo que eran los posts de esa cuenta y ahora mágicamente es de Gina Calderón. Entonces tú también, Sergio, eres bien amigo de Gina. ¿Qué dices de esto? ¿De qué anda comprando cuentas de Instagram? Bueno, yo vi la cuenta y también quedé un poco sorprendido porque sí son contenidos pues que no suele manejar Gina, ¿no? Entonces uno también dice por qué aparece como de pronto de la noche a la mañana una cuenta de tantos millones de seguidores. Uno sí, 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 sí se pone a pensar realmente y uno pensando en Gina dice ¿será verdad? ¿O será otra estrategia de Gina nuevamente? Pues para que uno le diga cualquier cosa. Es como, yo me acuerdo que por ejemplo con Gina remitiéndome a protagonistas, las chuchas en Colombia son unos animales como que aquí le dicen chucha pero son las zarigüeyas, las zarigüeyas que vienen en los jardines y ella en la mitad del reality ella decía que en la familia de ella comían chucha porque a veces no tenían entonces les tocaba cazar a las chuchas porque además hago la salvedad, las chuchas son unos animales que no le hacen daño a nadie, son espectaculares, son súper lindos, no se los coman pero entonces como que se los comían y entonces después yo entrevisté a la mamá, me acuerdo, cuando siempre que salía un eliminado yo iba con mi programa y entrevistaba a la familia para tener reacciones y la mamá de Gina dijo chucha nosotros nosotros nunca hemos comido eso entonces como que Sergio, estás diciendo creo que Sergio dijo varias veces la palabra chucha y los dos panameños estaban que se agarraban la cabeza Gladys, ¿querés explicar por qué? Miguel Coronado lo va a explicar mejor que yo Sí, bueno, yo creo que ya yo lo he dicho aquí pero obviamente por el tema de términos depende de los países no se acuerdan mis compañeros pero acá esa palabra significa varias cosas pero entre las cosas que significa está la parte íntima de la mujer entonces me imagino al público panameño intrigado sabiendo si la familia de Gina comía eso la familia entera o solamente Gina y definitivamente esos animalitos no le hacen daño a nadie son súper lindos Sí, seguro que sí vamos a dejar este tema por cerrado porque bueno chucha me valga entonces esta es noticia y ahora sí vamos derechito a la noticia de Miguel porque llegó y creo que vino recargado y yo necesito recuperarme de este momento tan chuchoso Miguel cuéntanos de qué se trata tu noticia Luego compañero les explico las otras maneras en que pueden usar la palabra y lo hablamos ahora en el grupo de WhatsApp pero mientras aquí en el Happy Hour yo les quiero contar que esta semana ha estado circulando una noticia bien fuerte y es que nuevamente Laura Bozzo la periodista y abogada muy famosa porque llegó un concepto de todo lo que tiene que ver con los top show a otro nivel los llevó al extremo y muchas personas no les gustaba este programa ya que ella llevaba varias situaciones de infidelidad de adulterio problemas personales y problemas entre parejas a un nivel un poco dramáticos y los exponía en su programa de televisión esta mujer la verdad yo creo que todos hemos disfrutado con su frase que pasa el desgraciado y los gritos que formaba siempre su programa y hasta las peleas pero en esta ocasión en México ella está metida en un grave problema ya que se dice que estafó por más de 600 miles de dólares por temas de impuestos y compromisos con el fisco en este país y ya tiene una orden de búsqueda y captura en más de 190 países no se sabe el paradero de Laura en este momento pero lo que sí se sabe es que las autoridades ya hicieron oficiales esta orden y se está buscando a la presentadora abogada y periodista cabe recalcar que no es la primera vez que ella está vinculada con este tipo de situaciones anteriormente también había tenido este tema y su equipo de abogados estaba trabajando en esto y había dado aclaraciones de que no era culpa de ella que ella era bastante digámoslo así no muy habilidosa con el tema de los impuestos pero que culpaba a otras personas a su equipo legal a las personas que le manejaban su contabilidad pero obviamente ella se tenía que hacer cargo de esto aparte de esto súmele que hace poco ella también estaba peleando con Gabriel Soto y su actual pareja ya que ella se había referido despectivamente a su pareja y ellos están en proceso también de una demanda civil en contra de ella así que digamos que Laura no está pasando por su mejor momento pero a pesar de toda esta situación la gente todo se lo toma con el mejor humor posible y en México a pesar de que esto es algo no muy bonito que contar la gente le da la vuelta y así como pudieron ver hace poquito ya como es tradición y es costumbre en este país ya le hicieron una piñata a Laura Bozzo con su ropita de cárcel trasladando un poquito de que pase el desgraciado y ya se está haciendo viral esto de moda como siempre cada vez que pasa con una figura mexicana en el caso de Laura cabe resaltar que ella es peruana pero también de la nacionalidad mexicana e italiana ya se están vendiendo las piñatas la gente está haciendo burlas y mofas de esto e incluso yo les tengo un video muy 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 calientito de que una cámara captó a Laura escapándose de un lugar en el mundo que ustedes lo vean y luego de eso ustedes me cuenten sus impresiones vamos corriendo el video que quiero verle las cara a mis compañeros ahí ven a Laura saltando las escaleras ah pero es una ninja se salta en cara que pinta el techo Laura no se va a dejar atrapar por las autoridades de México ni de los 190 países que la están buscando y ella dice que si yo le resolví los problemas a medio Perú y a medio Latinoamérica yo también podría resolver en esta ocasión y ay Dios mío compañeros yo pienso que por un lado está bien sacarle el lado gracioso a las situaciones pero creen ustedes que es chévere alegrarse y hacer mofas de una situación tan delicada porque ella puede ir presa si la logran agarrar en esta ocasión ¿no? Bueno Miguel Laura se ha es que era como como la reina no solamente de que se puede salir adelante sino que ha sido famosa por escrachar a mil y una personas en su show y me parece que al ver las imágenes que vimos recién se debe estar doblando de la risa al igual que nosotros a ver si esa fuera Laura Boso que la llamen para la próxima de Spider-Man o de Charlie's Angels porque sería como el personaje perfecto entonces yo me río de la humorada que tiene México de hacerle la piñata enseguida a cualquier caso que esté en el candelero público y acá en este caso es que mucha gente dice ay se le está volviendo el karma y que pase la desgraciada entonces yo digo a ver es lo que estábamos hablando hace cinco minutos atrás ella evadió impuestos y ahora lo está buscando la justicia entonces me parece en cierto punto lo más normal y correcto cualquier persona tiene que pagar impuestos por el trabajo que realiza gane un peso mil o un millón o los que sean hay que pagar los impuestos y yo no entiendo cómo el pueblo paga impuestos ahí siempre y generalmente los famosos están en las noticias por no pagarlos y son los que más ganan entonces a ver si en este caso ella evadió impuestos a ver mi amor lo siento mucho pero derechito con el traje a raya no sé por lo menos lo veo así yo ¿qué crees tú Gladys? pienso exactamente igual que tú Analia es que al final cómo me va a dar como pesar con que Laura Bozzo no pagó sus impuestos y ahora la está buscando o sea en realidad esto es discutible ella cometió un delito entonces tiene que pagar por eso es que pienso que eso ni siquiera debería entrar como a debate exacto pero el punto es en México pero Miguel nosotros estamos hablando de los influencers colombianos que dicen que ganan tal o X millones y no no hay justicia ni nadie que lo avale que diga es verdad y están pagando impuestos yo ya dije que en Estados Unidos eso es así Gladys dijo que en Panamá también es así y ya vemos que en México también es así entonces Sergio ¿qué es lo que pasa en Colombia? ¿se lava dinero? ¿cómo tienen esa famita? ¿o qué onda? pues yo creo que hay muchas trenquiñuelas como les había dicho a la hora de pasar la declaración de renta porque si es absurdo que por ejemplo congresistas muy famosos aspirantes a la presidencia y todo este tema sacan su declaración de rentas públicas en ceros los contadores son expertos en hacer esos esos juegos y uno dice si esos son los padres de la patria pues que puede esperar uno del resto de los mortales de la farándula y en cuanto a Laura Oso pues yo si estaba viendo y me acuerdo mucho de la mamá de nuestra primera compañera Aida Victoria Merlano que yo no sé si ustedes se acuerdan todo el escándalo de Aida que estaba presa pues estaba recluida y fue al odontólogo y saltó también por una ventana cayó encima de una moto y desapareció y hasta el sol de hoy nosotros nosotros no sabemos qué pasó con Aida con Aida Merlano no sabemos en dónde está todo el mundo dice sí que está en Caracas que sí que no pero fue una fuga de una prisionera política que logró escaparse desde el consultorio con una cosa parecida a la que estaba haciendo Laura por otro lado yo soy un admirador profundo de Laura como presentadora ella me parece que esta es la mejor presentadora que tiene Latinoamérica sin duda se lo ha ganado desde que empezó en su pequeña emisora de radio por allá en Callao y todo lo que ha hecho y cómo ha crecido y lo que ha logrado y lo que ha consolidado pero sí que devuelva algo de su éxito ¿no? pues yo creo que sí ya está igual el punto ya le tocó muy duro yo creo que es hora de que saque esa nobleza y ese carácter y diga bueno vamos a devolverle algo de plata al fisco no sé ojalá ojalá tome sí a ver Miguel me encanta a mí lo que me llama la atención es que no es la primera vez porque si fuera la primera vez uno dice bueno se le pasó la fecha de pagar los impuestos la prórroga ella se perdió la pandemia de repente puso loco a todo el mundo y se le fue la fecha pero no no es la primera vez incluso también se le está acusando por un delito que ella vendió una propiedad que estaba embargada y esta propiedad la vendió para poder pagar una deuda entonces esto incurre con otro delito todavía que se le suma a la lista y aparte que no es la primera vez ya en años anteriores había enfrentado este tipo de problemas pero su equipo legal había podido llegar a algún tipo de acuerdo pero o sea hasta cuándo yo pienso que un error no te exime de culpa pero un error digamos que le pasa a cualquiera le puede pasar pero tú aprendes ese error paga tus multas hace lo que tienes que hacer pero a mí más nunca se me olvidaría volver a hacer y cumplir con mis obligaciones porque ya sabemos cuál es el final entonces digamos que entre más plata tiene la gente a veces se vuelve un poco tacaño como decimos nosotros y el juega vivo entra ahí en ver dónde me puedo ahorrar esta platita esta platita por acá yo no voy a negar que yo cuando pago mis impuestos me da un dolor porque cuando te llega la cuenta tú dices hay tanta plata porque pero bueno al final es una obligación la vida de adulto es triste y yo solamente le quedo decir a todos los adolescentes y niños que están en casa que por favor disfruten su adolescencia y su niñez porque usted no sabe a lo que se van a enfrentar no sabe bueno te recuerdo Miguel que Laura Bosso tenía en su momento prohibida la entrada a los Estados Unidos precisamente por un problema parecido a este así que yo creo que esta vez no se salva de ese trajecito que estamos viendo por ahí y ahora vamos a darle vuelta a la información porque hoy es viernes y hay que tratar unos temas también un poquito más polémicos y picantes y para esto vengo yo a aportarle el primer grano de picante a este día y quiero hablarles nada más y nada menos de Marbel ella últimamente es tendencia y es noticia por su participación en MasterChef Celebrity Colombia donde viene generando una polémica tras otra por formar parte de esas cuatro babies que parece que quieren acabar con todos sus compañeros empezó siendo como un compañero de ella dijo la más querida por Colombia en estos momentos creo que está por ocupar el lugar de la más odiada porque es irreverente dice lo que piensa y últimamente en estos días ha sido nuevamente tendencia en redes sociales y no es por MasterChef Celebrity Colombia donde es más que picante y polémica sino por estas fotos que estamos viendo donde la gente le empezó a dar palo pero palo y palo mis photoshop le han dicho que tanto plástico le hace mal al océano por una foto donde está en traje de baño en el mar esta misma foto que estamos viendo entonces ella dijo ok voy a publicar algo y los voy a callar a todos evidentemente y publicó esta foto precisamente y en el caption no sé si ahí se logra ver ella dijo bueno stop antes de que empiecen a comentar les voy a dejar el dato del responsable de este espectacular photoshop y puso el nombre del cirujano que la operó que es el doctor Eduardo Bolaños Quintero que le hizo esa cirugía bariátrica para perder de peso entonces yo realmente la aplaudo porque es una manera muy elegante de responderle a los haters que hoy en día parece que tienen todo el derecho a opinar de cualquier cosa y a dar palo a mujeres bonitas que se han enfrentado y han sabido tener conciencia de que a lo mejor tienen un sobrepeso o no se gustan y tomaron la decisión de operarse para verse mejor ¿cuál es el problema? es el cuerpo de Marbel no el de ustedes y ella les dijo ok, sigan odiando acá está el nombre del cirujano que me operó be my guess entonces yo quiero preguntarle a Gladys porque es increíble la cantidad que de mujeres porque quería decir otra palabra pero no la voy a decir que le están dando palo a las mujeres entonces en esta era del empoderamiento femenino yo lo llamo apuñalamiento femenino porque si uno entra a las fotos de Marbel los que más le dan palo son mujeres y me imagino que en las fotos de Gladys también al igual que las mías entonces ¿qué es lo que está pasando mi gente? y por otro lado quiero aplaudir a Marbel porque ella no se calla si me operé ¿y qué? cuando otras dicen esto es producto del gym esto es producto de la mesoterapia por Dios se operaron ¿cuál es el problema en decirlo? Gladys ¿tú qué crees de este tema? Analia todavía hay algunas que dicen que es producto de la naturaleza de Dios de que nacieron así naturalmente o sea ¿hasta cuándo el descaro? pero bueno al final el tema aquí es que Marbel yo pienso que hizo súper bien en responder ante todas esas críticas porque si algo es muy cierto es que la mujer se ve espectacular y que te digan que te hiciste photoshop cuando sabes que en realidad es el cuerpo esculpido de la vida entera que tienes o sea que más que darle crédito a tu súper cirujano ¿no te parece? claro que sí es más en estos días yo vi una publicación del que yo considero uno de los mejores cirujanos de Colombia el doctor Carlos Zulet Abechara que puso un post donde dice las mujeres publican la foto con el nutricionista la foto con el masajista la foto con el dermatólogo la foto con la que le hace la dieta pero nunca ponen la foto con el cirujano exactamente y yo lo vi el post y dije tienes razón cuántas mujeres realmente son totalmente y ciento por ciento honestas que dicen este cuerpito gentil lo hizo este señor maravilloso son muy pocas entonces realmente que Marbel haya dicho esto no es photoshop esto es producto de este señor me parece que merece los aplausos en Panamá alguna famosa ha dicho así abiertamente este cuerpo está hecho por fulano de tal totalmente totalmente pero yo pienso que más que resaltar aquí existen muchas chicas que lo han dicho inclusive te puedo mencionar que Jackie Guzmán es una conductora panameña pues ella siempre lo ha dicho y ella se llama a sí misma la chica plástica que una canción tiene y ella muy orgullosa y dice seguiré facturando con esto pero también hay el caso en donde tengo colegas en donde chicas que han sido reinas de belleza o presentadoras o actrices también que dicen yo soy totalmente natural y no que Analia que casi que me faltaba entrar al salón de operaciones yo estuve en los masajes yo estuve con las fajas yo estuve en los posoperatorios y me toca escuchar que dice soy natural pero bueno vamos a dejarlo hasta ahí porque ya el picantito estuvo bueno ahora seguimos tú Sergio que conoces tantas mujeres hermosas en Colombia y sabes que muchas de esas mujeres hermosas son productos del bisturí ¿cómo ves la actitud de Marvel que lo reconoce y cómo ves la actitud de estas que dicen esto es producto del gym cuando todos sabemos el nombre del cirujano pues hay un yo creo que las cirugías plásticas están bien siempre y cuando no se note ¿no? yo creo que el secreto básicamente es eso que lo hagan de poquito cualquier ayuda con el cirujano está bien vendida y yo lo que siento es que en el caso de Marvel están muy bien puestas pues a juzgar por las fotos yo no sé cuánto Photoshop puede tener además de la cirugía pero sí me parece que se ve muy bien me parece que se ve como yo nunca he visto a Marvel tan en forma como en estas fotos y eso que la conozco desde hace años y nunca había estado así como se está viendo ahora creo que su cuerpo por lo menos está en el mejor momento entonces yo creo que sí hay que darle el crédito al cirujano si ella lo quiere hacer y si ella quiere decir que el cirujano es el autor de semejante trabajo pues muy bien por ella y muy bien por el cirujano ¿no? hay otras que hemos visto haciéndose las cirugías en vivo y que muestran la sangre y que muestran todas las cosas que pasan en el proceso esta por lo menos ya mostró el resultado final claro para fomentar la que otras lo hagan digo yo Miguel ¿tú qué crees de este tema? bueno yo lo que pienso es que al final cada quien comparte lo que quiera compartir pero de ahí a decir mentiras eso es otra cosa y me parece incluso igual de delito y que deberían estar con el trajecito que tiene Laura Voz y que tengo yo atrás aquí en la pared porque yo conozco aquí en Panamá personalidades que no solamente lo dicen sino que lucran diciéndole a la gente si quieres tener las pompas como yo inscríbete y ven a hacer ejercicio conmigo y todo el mundo sabe que es ejercicio pero también hay mano ahí de un médico cirujano que pasó por ahí pero no lo dicen entonces tienes a la pobre señora dándole y agachándose tratando de sacar el glúteno de la maestra y eso no va a pasar nunca porque es que la maestra tuvo una ayudita extra entonces al final ya eso si me parece muy mal me parece mentira por ejemplo la gente a mí me llama y me dice Miguel estoy gorda quiero rebajar me voy a meter a las clases de baile y yo les digo no esto no es ninguna pastilla milagrosa ni soy cirujano esto puede ser un complemento a tu proceso pero tienes que complementarlo con diferentes cosas que ya más adelante hablaremos con una nutricionista y nos va a decir pero yo no le voy a mentir a una persona simplemente para que me pague una mensualidad pero hay muchas personas que si lo hacen y que al final como dice Sergio si tú te haces una cirugía yo conozco chicas que uno ni se imagina que se lo hizo pero conozco muchas otras que es obvio estaba conmigo en la escuela y pobrecita no se podía ni sentar en la silla porque no tenía nada y ahora tiene todo un mueble de cocina allá atrás en ese trasero obvio eso no es con el crecimiento ahí hay ayuda ahí hay vitamina ahí hay de todo que se mete y ya todos sabemos todas las opciones que tenemos entonces nada me parece ser honesto y decir bueno si me operé y ya no tienes que dar el contacto del cirujano si no quieres a lo mejor son celosas con ese datito pero tampoco mentir ahora voy a abogar por las mujeres también hay hombres que se aprovechan de que no es común que los hombres se operen y se hacen sus cositas y de repente salen con cuadritos y dicen no es que me enfoqué me enfoqué en los ahorros para poder pagar la inversión Gladys ¿qué querías decir? yo pienso yo pienso que respondiendo a Analia la pregunta ¿por qué las mujeres somos las que escribimos comentarios de este tipo? porque al final eso fue lo que me preguntaba esta Analia de que si son las mujeres las que mayormente pues son tan duras tan críticas y tú sabes que es lo peor que detrás de ese teclado detrás de esa red social quien está es una persona que no hace nada por su vida y al final ese es el precio que corre uno por ser figura pública y llega un momento donde dicen te puedo decir es que si estás pasada de peso ah no estás horrible si estás adelgazas muy flaquita si te operas ah que por qué se operó y si no y cuándo piensas operarte o sea todo es un problema entonces al final que seamos como Laura Boso y vamos a disfrutarnos todo esto vamos a reírnos como decía Analia que Laura Boso se debería estar riendo de toda la situación que se ha formado yo pienso que igualmente cuando vemos comentarios de este tipo pero qué triste que las mujeres dice un dicho algo que decía mucho cuando yo estaba en Los Reinados era una verdadera reina es la que le arregla la corona a la otra no la que se la tira eso es algo muy importante totalmente de acuerdo por eso a mí me por eso a mí me hace mucho ruido que las mujeres sean como las que más dan palo a otras mujeres pero también me hace ruido porque de hecho tengo amigas que yo sé que se han operado y cuando las veo en redes sociales decir ay no el Jimmy que si yo yo me agarro la cabeza y digo qué necesidad yo hace un rato decía el post que había puesto el que yo considero como uno de los mejores cirujanos en Colombia y yo algún día cuando me tenga que cambiar a mis chicas porque tienen como los que no saben cuando uno se pone senos tienen un vencimiento y hay que cambiarlo yo sueño con cambiármelos con él y cuando vaya lo voy a decir sin ningún problema y si me puedo hacer algún retoque más también y pondré mi foto orgullosa con el cirujano cuál es el problema no me voy a poner ahí a decir esto es producto del Jimmy del esfuerzo sí yo me ejercito todos los días seis días a la semana pero también hay que ser realistas o sea si uno va al cirujano cuál es el problema en ser honesta no solamente con uno sino con sus seguidores al final de cuentas es mi cuerpo y es mi vida y con él hago lo que quiero ¿no? en fin vamos a dejar por cerrado el tema porque no vamos a solucionar que las mujeres sigan criticando a las mujeres de hecho ya me van a dar palo por lo que acabo de decir y vamos al último tema que me encanta porque vamos a hablar de mi diosa en persona la maestra la gurú que está enseñando en esta era de empoderamiento femenino al que no hay que llorar por el ex sino que renacer como era el fénix creo que ya están sabiendo que hoy Gladys Durandau nos va a hablar de Jennifer López bueno dice un viejo dicho que a rey muerto rey puesto y al final esto es lo que ha hecho Jennifer López que ha sido puramente criticada por cómo comenzó rápidamente su relación con su ex Ben Affleck y bueno algo que yo sí quiero rescatar de todo esto es que para mí mira aplausos a JLo porque ella ha demostrado que no le importa no le interesa no tiene el más mínimo reparo en seguir adelante sonreír y mostrarnos pifiarnos como diríamos en buen panameño sus hermosas fotos con su amor Ben Affleck y bueno esta noticia es para comentarles que Jennifer López le regresó el auto pero no le regresó el anillo y es que muchas veces recordarán que Alex Rodríguez le dio un anillo a Jennifer López que estaba entre los 3 y 5 millones de dólares valorados más o menos y muchas personas decían wow Jennifer López le regresó el carro pero ¿cómo fue esto? ¿cómo pasó? y es que esto se ha levantado gracias a esta fotografía que estamos viendo en donde Alex Rodríguez aparece en el Porsche convertible que le había regalado a la diva del Bronx en su 50 cumpleaños y quiero que sepan que de alguna manera se filtró la información de que pues sí ella le había regresado el auto pero que el anillo el anillo no el anillo tuvo a esta canción así que ese no se regresa ¿cómo les parece eso? ¿qué opinan? Miguel tenés el micrófono cerrado Abrilo si no nos escuchamos Miguel está muteado creo que no le pude a ver ahora sí 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora sí dale, dale, dale ah, esa fue Analia que me mutió porque sabe que le voy a dar palo a su diva del Bronx no, no, no pero qué pasa aquí espérense vamos por partes yo opino que lo que se regala no se quita mi mamá me enseñó eso si tú le regalas algo a alguien eso es de esa persona y ya tú pierdes cualquier tipo de derecho con eso entonces yo también como caballero no hubiese aceptado que me devuelvan algo si yo en tu momento te lo regalé eso es para ti y tú lo puedes disfrutar véndelo regálarselo a tus hijos o a tu ex si quieres también dárselo eso es decisión tuya también estuve leyendo que con el tema del anillo legalmente ella tampoco está obligada a hacerlo porque ya eso está como un preámbulo al matrimonio y si el matrimonio no se llegó a dar y no hicieron ningún acuerdo escrito ella no tiene derecho a devolver pero por qué lo tendría que devolver ahora aquí yo creo que J-Lo tiene que ser un poco consciente y con la trastada que le hizo al pobre Alex Rodríguez de reemplazarlo tan rápido yo por lo menos le hubiese devuelto el anillo para que él no se sintiera tan mal y pudiese venderlo y de repente invertir esa platita en algo ya hubiese sido algo más como consciente de parte de ella ella ha sido muy dura con él pobre Alex Rodríguez de verdad yo en sus zapatos estaría llorando de la depresión serio no crees que míralo mírale la cara y ahí él se veía sufriendo él no era feliz con ella y ella lo remató con todo lo que le está haciendo pobre hombre no pues yo sí diría que venda el anillo para que tome unas clases de español porque yo creo que se le olvidó la otra vez la veía dando unas declaraciones en español y decía dios mío cómo se puede maltratar el idioma de esta manera no entonces yo dije en qué momento perdimos el sentido del idioma supuestamente más lindo del mundo para que lo machacara de esta manera yo no sé ella el inglés debe estar hablándolo divinamente pero el español sí pérdidas ya esto tenemos que mostrar un pedacito de este video de ella hablando español dando unas declaraciones en español y yo decía es en serio pero bueno si la plata del anillo le sirve para que tome unas clases y recupere su idioma original pues que lo venda yo mismo le doy las clases le enseño que chucha en Colombia es un animal y que en Panamá es otra cosa yo mismo le enseño barato barato para ella ay no Miguel vendete fácil vendete como un combo vos le puedes enseñar español le puedes enseñar a bailar o sea es como el combo perfecto que le puedes ofrecer pero si vamos a hablar de Léxar López a ver bueno a perrear si querés cuál es el problema yo tenía mucho para decir el tema exacto ese era mi punto yo creo que Yellow está coleccionando anillos ya tiene cinco anillos y de hecho muchos especulan con que Ben Affleck le va a dar el sexto porque yo no creo que Ben Affleck se quede con ese anillo que le dio que de hecho yo tengo una réplica de ese anillo truchita de cinco dólares pero bueno es una réplica al fin yo creo que Ben Affleck le va a dar otro anillo más y ella va a seguir sumando para esa colección por un lado por otro lado te aclaro Miguel que en Estados Unidos es legal por ley que ella debería devolver el anillo porque ella al comprometerse se comprometió a casarse como ese compromiso se rompió ella debería devolver el anillo entonces acá le doy la razón a Alex que es un muy buen caballero y que se quedó ahí bien puestecito y no se lo reclamó pero legalmente en Estados Unidos ella se lo tendría que devolver pero ya sabemos que Jennifer López está coleccionando anillos pero le devolvió el Porsche el Porsche tiene un valor de 140 mil dólares entonces yo creo que devolverle el Porsche y no el anillo es una manera como decirle toma ahí tenés qué sé yo no me gusta más me compro cuatro de esos me compro cinco o por otro lado Ben Affleck le dijo a ver mi amor en ese Porsche habrás hecho cositas con el A-Rod yo no voy a poner mi culito en el auto así que devolvéselo al señor que yo te compro otro más bonito y más moderno no sé por al menos así lo veo yo tú Gladys a ver seamos honestas ¿has devuelto regalos a los ex? yo la última vez que devolví un peluche a un ex fue cuando tenía 15 años ¿por qué no? a ver si me lo regalaste es mío no estamos hablando de anillos de compromiso sino de regalos ¿tú has devuelto regalos o te los quedas? devolví un gato ¿por qué? ¿cómo así? una vez devolví un gato devolví un gato me lo dieron en un momento si es lo mismo el gato es lo mismo en Colombia que en Panamá por si acaso por si las motas no vaya a suceder ok ok lo de la otra palabra pero fíjate que si devolví un gato fue con mi primer novio estaba muy mi primer novio formal yo pienso que era era mucha inmadurez de que yo quería prácticamente salir todos los días andar con mis amigas llegaba de la universidad y decía me voy entonces yo no le prestaba atención al animalito y el pobre cuando yo andaba con él como si fuera que te cuento como si fuera un perrito de estos que cargas en la cartera y en realidad los gatos no tienen ese estilo de vida o sea los gatos son animales que son nerviosos ellos no quieren que tú los andes sacando ni paseando no puedes pasearlo con correa entonces yo dije él me regaló el gato para que me quede en la casa entonces se lo voy a devolver porque yo lo que quiero es calle y yo dije ¿sabes qué? terminamos y aquí tienes el gato tristemente el gato falleció porque él no le prestaba atención al gatito y el gatito se estresaba pero no se preocupen me he redimido y tengo a mi bebé Salomón que es un gatito que adopté un gatito que estaba en la calle al que le doy mucho amor y el que nunca devolveré así que esa es la respuesta de mi de tu pregunta querida Analia le volví un gato pero los regalos no se devuelven los regalos no se devuelven lo que se da no se quita ni se devuelven me quedé en shock realmente creo que es una de las mejores anécdotas que han contado en el Happy Hour va a quedar para la posteridad Gladys gracias por compartir este momento y yo quedo tosiendo y yo no puedo más para salvar este momento Gladys quiero que me cuentes este emprendimiento que tú tienes nuevo donde la gente puede ir hay un lugar hay una página de Instagram de que se trata porque como te vendí como una mujer emprendedora me tienes que contar de que se trata tu emprendimiento bueno claro que sí Analia gracias por preguntar fíjate Sabores de lo Nuestro es una heladería con cafetería pero es pick and go o sea realmente tú solamente vas pides lo que te vas a llevar y automáticamente te lo entregan y tú te vas en tu camino ¿sabes por qué? porque queda al lado de la estación del metro aquí en Panamá tenemos la línea 1 que fue la primera línea que se construyó y está ubicada en un lugar que se llama San Miguelito todas las personas que van a ver el programa también por más 23 pueden irnos a visitar y por supuesto que allá tomarse sus fotos de sus batidos y de todo lo que están experimentando en el lugar porque es una experiencia realmente tú vas puedes disfrutar con tus amigos puedes grabar con tu celular puedes rayar en un tablero que tenemos con tizas y lo más importante es que puedes degustar de todos estos batidos naturales licuados como te contaba Analia ya dije no jugos nada de eso artificial queremos empezar con los batidos naturales esto si quieres también malteadas helado porque hay para todos los gustos tanto a los que les gusta mucho el azúcar como a los que prefieren esa onda un poquito más que rico sabores de lo nuestro ya cuando vaya a Panamá voy a estar ahí seguramente tomándome algo probando absolutamente todo también y pero la pregunta del millón gratis si la gente va ¿existe la posibilidad de que te pueda ver por ahí tomarse una foto contigo? claro que sí es que precisamente de eso también te quería contar que no hay nada como lo que hablamos en el primer bloque con los famosos que están diciendo bueno yo trabajo de influencer yo tengo que aquí en Panamá tristemente el país es bien pequeño y uno tiene que buscar dos, tres maneras de generar sus ingresos así que si quieres ir por allá por ahí voy a estar nos vamos a tomar fotos voy a atenderte es más yo misma te voy a preparar esos licuados ese batido que quieras si quieres un helado un cafecito un capuchino lo que sea yo misma voy a estar por ahí de vez en cuando pues obviamente tengo a un equipo que me acompaña no soy yo la que lo atiende pero con muchísimo gusto puedo hacerlo por todas las personas que vayan allá y en el momento que me encuentre pues no hay nada como involucrarse así que esto pienso que es una bonita experiencia porque ahora te cuento he aprendido hasta hacer sundays que cuando tenga invitados en mi casa pues ya estoy segura que de hambre no se mueren ay qué bonita y me encantó el nombre sabores de lo nuestro es como que habla mucho de las cosas de uno de lo que a uno le gusta ya saben mi gente que ahí Gladys se la pueden encontrar tomarse una foto y es una de esas personas que aunque sale en la tele aunque la ven en Instagram y por ahí siempre toda ahí divina y preciosa también tiene los pies sobre la tierra y hay que trabajar para lograr los sueños y los objetivos ¿no es cierto Sergio? ¿o que los sueños se pueden alcanzar? Los sueños se pueden alcanzar y con el sabor de lo nuestro vamos a probar a ver qué tan ricos son los batidos de Parma Deliciosos Miguel ¿tú cuándo vas a ir? Yo no he ido si ni lo digas mucho porque eso es un reclamo seguro que me va a caer automáticamente pero bueno nada felicidades a Gladys nosotros siempre nos andamos apoyando en todos los emprendimientos y hay que trabajar para no quedar como Laura Bosi y poder pagar los impuestos y todas las obligaciones y que no te anden asoleando en los programas de Chimento Ay la pobreza Claro que sí estuvo tan bueno el programa mi gente que ya llegamos a su fin si están en Panamá ya saben que tienen que ir a Sabores de lo Nuestro si están en Colombia Sergio está dando una Master Class el próximo fin de semana en Casa de Estilo donde yo voy a dar una charlita para el que esté por ahí y se lo quiera perder Miguel se me anotan en Danstown Panamá que en la última competencia esa compañía se ganó todos los premios así que qué mejor publicidad que esa con trabajo ahí se responde a los haters así que ya saben nos encontramos aquí en el Happy Hour en la próxima misión lunes, miércoles y viernes en vivo por el canal VIP lunes, martes y jueves por más 23 en Panamá quedamos a la orden en YouTube para todo lo que nos quiera decir y muy pronto gracias al canal VIP también vamos a estar en Claro TV ahí se las dejo a festejar este fin de semana porque motivos sobran Gladys un placer tenerte con nosotros y ojalá se repita chao chicos muchas gracias por la invitación ya saben los espero a todos en Sabores de lo Nuestro y también espero que me inviten por acá que esto me ha encantado estar aquí tanto cuentas con ustedes un abrazo un abrazo claro que sí que se repite mi bombones del programa Sergio Miguel nos volvemos a reencontrar en el próximo Happy Hour gracias totales bye chao ¡Gracias!